No, no, ¿me estás cortando? Sí, ya no quiero nada contigo Y no quiero que me vuelvas a poner una mano encima Piénsalo bien, mira No, 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 es que no tengo nada que pensar, hasta aquí llegamos Me gustabas mucho porque estás muy guapo, pero quisiste pasarte de lanza Así que ahí te ves No, Anabel, espérate Anabel, no me dejes Maldita, a mí nadie me corta, y menos una marimacha Les vas a pagar infeliz Les vas a pagar por haberme despreciado ¡Gana! ¡Anabel! Nina, ¿qué pasa? Estuve pensando en lo que me dijiste Y tienes razón Voy a denunciarlo Y ese tipejo no puede andar ahí por las calles como si nada Las demás niñas corren peligro Sí Yo te apoyo Vamos de una vez al Ministerio Público a denunciar a ese asqueroso violador Le tienes que decir a tu mamá Está bien, no te sientas intimidada Aquí estoy yo para apoyarte Aquí estoy yo para apoyarte y no descansaré hasta que agarren a ese tipo y se pudra en la cárcel También te apoyo Sí, lo sé Señora, por favor, siéntese Bueno, mira, con la información que nos acabas de dar de este sujeto Haremos un retrato hablado Yo creo que se trata de varios violadores, no solo de uno ¿A qué te refieres? Bueno, es que Nina describe a su atacante como un hombre de 50 años o más Y las otras víctimas difieren de la edad Yo creo que hay otros hombres que se están aprovechando del rumor del violador Puede ser Y eso se está averiguando Haga justicia, señor agente Encuentre al violador En este caso va a ser más difícil dar con el responsable Su hija debió venir inmediatamente para que le realizaran las pruebas Ha pasado el tiempo y... Bueno, ya se lavó y la evidencia se destruyó No podía, no podía venir así Me sentía avergonzada y llena de miedo Es normal Pero con la ropa que nos proporciones La que llevabas puesta La mandaremos a analizar Y quizás ahí haya todavía alguna evidencia Recibirás atención psicológica para poder superar el trauma de la violación No será fácil Pero tampoco te sentirás sola Qué bueno que viniste, Anabel Primero que nada, quiero agradecerte por haber convencido a tu amiga de denunciar Pues solo lo hice por el bien de ella Sí, pero también gracias a lo que dijiste nos dimos a la tarea de investigar Y efectivamente, no se trata de un violador Son varios O sea, ¿cómo? ¿Varios hombres se han estado aprovechando el rumor del violador? Así es, ahorita ya se detuvieron a dos Entre los que está el que atacó a Nina Bueno, ya Es menos mal que lograron atraparlo Pero también queremos hacer una campaña de prevención en las escuelas y en centros de trabajo Sobre el respeto a la mujer Me gusta la idea Sobre todo para hacer campaña de que la mujer no debe ser vista como un objeto sexual ¡Exacto! Una campaña de respeto a la mujer ¿Qué dices? ¿Aceptas participar? Claro que acepto En algún momento en la vida de las mujeres hemos sido objeto de acoso, de insinuaciones En la calle, en la escuela y en centros de trabajo Y eso tiene que parar Está muy emocionada por la campaña esa que me propusieron Me da gusto Eso te sirve para tu imagen como peleadora No solo del ring, sino también para los derechos de la mujer Eso me gusta, defender los derechos de la mujer Ay, ay, ay Ay, como que le pegué mal Ay, ay, ay Yo creo que mejor hoy terminamos No voy a hacer que te cachen en tu casa que vienes en tu casa Sí, sí, sí Sí, voy por mis cosas Ah, qué maje me resultaste con la muchacha, temio, de veras No sé de qué hablan Anabel te encanta Nomás se brillan los ojitos cuando viene al gimnasio Yo que tú le acompañaba a su casa Ándale Invítales, ¿no? Unos taquitos del chente Mira Son rapamosos aquí en la colonia Ven Ya, cállense Que no nos escuchó Bueno Pues yo ya me pinto de colores Y si no Mi papá se va a dar cuenta que viene a entrenar Y mejor me va a ñojar en mi cantón, ¿no? Adiós, nos vemos mañana Adiós ¿Por qué no la acompañas a su casa? Con que sigues viniendo a entrenar La que se te va a armar cuando le diga a mi papá Por favor, Tony Por favor, no le digas nada a mi papá Eres una mosquita muerta Ey, ey, ey No le haces así, Anabel Oye, oye, oye Tranquilo, tranquilo Voy a ir a hablar con el papá de Anabel Finalmente ya no está haciendo nada malo aquí Espérate, mejor voy yo No es por otra cosa Pero un hombre de edad como yo Boxeador retirado Tendrá más credibilidad Que un muchachito como tú Ya te dijo, Chema, como gozo Y resulta que me has estado viendo la cara Te prohibí que fueras a entrenar Ya te dije que no quiero que seas boxeadora Pues yo no quería contradecirlo, papá Pero es que yo quiero seguir entrenando Eres un rajón Tu hermano hizo lo correcto Venir a decirme lo que está pasando con Anabel Hijo Yo no sé lo que está pasando Pero Por lo que veo, mi nieta No ha hecho nada malo Todavía dijeras que anden drogas Mi nieta solo quiere boxear Hacer deporte Mamá Ese deporte es de hombres Y las mujeres que lo practican Son unas marimachas Ay, hijo Qué cerrado eres ¿Se puede? ¿Aquí vive Anabelita? Sí ¿Quién es usted? El triturador, ma Mire, me llamo Constanzo Gamboa Pero me llaman el triturador Quisiera hablar con el papá de Anabelita ¿Se puede? ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que quiere? ¿Eso está en su papá? Así es Lo que quiero decirle Es que su hija tiene mucho talento Y futuro para el boxeo Dentro de poco estará lista para pelear Sería una lástima Que se desperdiciara tan tremenda boxeadora Ya, hijo Deja tus prejuicios a un lado Y acepta que Anabel tiene sangre de campeona Sí, viejo Ya deja eso de que es una marimacha a un lado Pero Anabel no lo es Pero es un deporte rudo para una mujer Ella nació para esto, señor Dele chanza de hacerla en el boxeo No le corte las alas a su hija Mire, el deporte No reconoce ni raza Ni género Ni credo Ni ideologías No La pasión por el deporte Se lleva aquí adentro Muy adentro Está bien Doy mi consentimiento Muchas gracias, papi Muchas gracias por la oportunidad Vas a ver que no te vas a arrepentir Y para festejar voy a hacer unas tortas ahogadas Que me salen riquísimas Oiga ¿Y usted, señor titulador Se queda a probarlas? Está bien, señora Con mucho gusto Chata Dígame chata Así me dicen todos Bueno, chatita Claro que sí me quedo a probar esas Tortas ahogadas Pues pongamos música Danzón Me encanta ¿Me permite? Pues me da mucho gusto Que ya no tengas que esconderte Para entrenar Sí Pues sí, la verdad Tritulador tuvo mucho que ver Entre él y mi abuela Convencieron a mi papá Sí, creo que Se quedó muy impresionado con tu abuela Tanto que me dijo Que iban a salir a bailar Sí, pues sí La verdad Mi abuela Nada más venía de visita Y ahora ya no se quiere regresar a Guadalajara A la mera hora Se termina convirtiendo en tu abuelo, ¿eh? Pues no No me desagrada la idea, ¿eh? La verdad me gusta mucho Cómo se llevan el triturador Y mi abuela ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te vas a pagar ¡No! 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 No puedo creerlo. Tan cerca que estabas y yo no me di cuenta. ¡No! Mira, lo más bien de inmenso que andaba ajeno. Lo más no se animaba a decirte lo que siente por ti. ¡Caramba! Es que soy muy tímido para esto. Por más consejos que le dábamos, está de babas, de tarolas... Ay, mano, de veras que... Pues yo, la verdad, soy muy afortunada de que también te dediques al box. De que... tengamos la misma pasión. La verdad, desde que llegaste siempre... me gustaste muchísimo. Y pues ya nada más me hace falta preguntarte. Ven. Ay, 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 ay. Mucho misterio, mucho misterio. ¿Quieres ser mi novia? Sí, sí, claro que quiero ser tu novia. Mija, ven a probar los buñuelos que les hice. Ay, sí, hija, ven. Le cagaron buenísimos a mi suegra. Gracias, ma, pero es que... la verdad, no tengo mucha hambre. ¿Por qué? ¿Qué tienes, mi hijita? Que te noto toda apachurrada. ¿Te hizo algo el novio ese que tienes? No, no, apa, tranquilo. Luego, luego de malpensado. ¿Entonces, hija? Pues es que me dijeron que ya me consiguieron mi primer pelea. ¡Ay, mi hija! Sí, pero es que no es aquí, es en Tijuana. Yo tengo que correr con todos mis gastos. ¿Y pues con qué ojos, divino tuerto? Pues vamos a reunir el dinero, mija. No hay nada imposible en este mundo. Sí, pero ¿cómo? Vamos a hacer un evento de danzón en el gimnasio. Pide permiso al dueño o a quien le tengas que decir. Y vamos a recaudar fondos. Vas a ver que sí sale para tu viaje. De que vas a boxear, vas a ir. ¡Hé, tí, tí! Tí, 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 tí. ¿No tienes que ir más, tí, 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 tí? ¡Más, tí, 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 tí! Muchas gracias por haber venido, señores, en verdad. Gracias, señores, estuvo todo muy bien. Bueno, gracias. Gracias. Espero que se la hayan pasado bien. Buenas noches. Buenas noches. Fue todo un éxito esto. Sí, sí se logró juntar una buena lana, ¿no? Qué emoción. Ya fui a dejarla a tu abuela. Oye, qué buena es para el danzón. ¿Y usted a qué se regresó? Pues a ayudar. Mira, este relajo así, no lo puedo dejar. Si no, Fausto se va a poner... Oigan, Nina olvidó su sudadera. Voy a ver si todavía le alcanzo en el estacionamiento. Ey, si quieres, yo se la llevo. No, 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 tranquilo, el estacionamiento está aquí. Ya, voy rápido, siga levantando la silla. Segura, segura. Sí, sí, sí. Va. Chín, ya no le alcancé. Ahora sí vas a ser mía como de lugar. Vas a pagar muy caro el desprecio que me hiciste. A mí nadie me dice que no. Y menos, una machurrita como tú. Deja de desgraciado, maldito. Deja de desgraciado, maldito. Conmigo nadie se mete, viejito Carcacho. Amigo nadie se mete. ¿¡A mí nadie se mete?! ¡A mí nadie se mete! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí... ¡Á! 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 ¡Dame otro golpe, dame otro golpe! ¡Déjalo, maldito infeliz! ¡Anabel! ¡Anabel! ¿Qué pasó? Triturador, triturador, hábleme, por favor Llama a una ambulancia rápido y a una policía Para que se lleven este estúpido Triturador, triturador, por favor, dígame algo, triturador Tiene la pelea No te dejes derrotar Yo ya no la libré Ya no la libro Tienes mucho talento Y yo creo mucho en ti No dejes que nadie te corte las alas Tú No, no, triturador, no, por favor No, no, triturador, no No, no, triturador, por favor, no Triturador, triturador El espíritu del triturador siempre va a estar en este gimnasio Mi compadre del alma de este gimnasio Nunca lo olvidaremos Ni sus enseñanzas Ni su carrera Como campeón De peso vuelta En honor a él Yo me voy a llamar la trituradora Solana en el box Él creyó en mí Y por eso prometo que voy a llegar a ser campeona mundial Bravo 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 ¡Gracias! ¡Ya la mandó la luna! ¡Está campeona! ¡Está campeona! ¡Está campeona! ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Muchas felicidades! ¡Qué bueno que no dejaste tus sueños y tus instintos! ¡Felicidades, hija! ¡Por este gran campeonato! Ahora entiendo que el box es tu pasión y no por eso eres una marimacha. Perdóname. Gracias, papá. Gracias por entenderme. Yo te dije que no te ibas a decepcionar de mí. A mí también perdóname. Yo tenía un orgullo tonto porque no me gustaba que fueras más fuerte que yo, pero eso quedó atrás. Ahora me siento muy orgulloso de ser el hermano de la trituradora Solana. Pues nosotros queremos decirles que nos amamos mucho y pues nos vamos a casar. ¡No! ¡Sí! ¡Y yo voy a ser tu madrina de lazos! ¡Sí! 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 Debemos hacer campañas que alienten el respeto en todos los niveles. Pero sobre todo, el respeto a la mujer. Para que se hacen los acosos, las violaciones, para que ya dejen de vernos como un objeto sexual y seamos respetadas en todos los aspectos. Incluso en el laboral, ya no queremos escuchar, no puedes hacer esto o lo otro porque eres mujer. Hay tantas mujeres que han cambiado la historia que desde nuestra trinchera podemos hacer grandes cambios y lograr el respeto. Nunca se dejen vencer. Peleen por sus sueños, persíganlos. Porque cuando es lo tuyo, tendrás el talento para salir adelante. Y sobre todo lo sabrás porque es algo que vibra dentro de ti. Porque en tus venas corre sangre de campeona.